Mi encuentro a 5.400 metros, Chacaltaya. Chacaltaya es congelado, total. ¿Qué podemos hacer? Tendremos problemas en la ciudad, en la área urbana, en la área rural. El tema número uno, nuestro problema es agua. En el futuro tendremos poca agua. Para esto es necesario que se construya reservorios de agua, almacenamiento de agua. Esto es la preocupación número uno de todos nosotros y del país. Será para nosotros, para nuestros hijos y para los que vienen. Gracias. Gracias.